Dios es amor, Dios es alegría, Dios es vida. Les voy a dedicar una oración que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. De manera muy particular, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga a tu reino y hagas de siempre tu voluntad. Aquí en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Padre Nuestro, Padre Nuestro, líbranos de todo mal. Padre Nuestro, Padre Nuestro.